Bueno, me parece que es algo muy importante para todos los que estamos vinculados al deporte y al fútbol, especialmente. Está dirigido a gente que pueda trabajar en coordinación de juveniles, a gente que pueda trabajar en gerencia deportiva, a dirigentes de los clubes, a entrenadores, preparadores físicos, que seguramente puedan sumar un baje más importante de conocimiento.